La colocación de anuncios espectaculares por parte de las llamadas corcholatas presidenciales de Morena. Uno de los aspirantes, Ricardo Monreal, dice que ha contabilizado más de 700. Usted habla siempre de austeridad, en este caso ni siquiera son tiempos electorales y pues los aspirantes están haciendo esta contratación de cientos de espectaculares. ¿Qué opina sobre este tema? Que ojalá y no lo hagan, ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo. Que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González. Que no actúen igual. ¿Y cree que están actuando igual al contratar cientos de espectaculares? No sé si los estén contratando, pero si lo están haciendo, yo creo que no estarían actuando correctamente. ¿Usted considera que tendrían que quitar estos espectaculares toda vez que ni siquiera son tiempos electorales? Pues ellos lo deciden, pero ya nada de eso ayuda. Si fuese por espectaculares, yo hubiese levantado Xochitl. La última encuesta que vi trae 15 puntos. O sea, y vaya que le han apoyado. Hablábamos de una mesa de Televisa, de estas de análisis. Media hora le dedicaron. Media hora. Y todos. Armiento. Riva Palacio. Zuckerman. Puro matraquero. Si fuese por eso, y en la radio, y en los periódicos. No, 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 ya eso no funciona. También no funcionan los publicistas. No les hagan caso. Los publicistas no tienen conocimiento de las pasiones, los sentimientos del pueblo de México. No conocen. Esos publicistas. No, no, no conocen México. No han ido a las comunidades, no han hablado con la gente. Les falta recorrer el país, conocer el país. México es un mosaico cultural. No es lo mismo Valladolid en Yucatán que Chilpancingo lo que Parral lo que San Quintín son muchos méxicos que van a saber esto. ¿Cuáles son las recomendaciones? Básicas. Esas se las puedo yo apuntar aquí. Señalar aquí. Y no les cobro nada. Es este ríete. Esa es una. Vístete de acuerdo a lo que le gusta a la gente. Te puedes poner un traje, un saco o una guayadera o un vestido artesanal. Las frases. Hay unos que les recomiendan habla más del cambio climático. Y una palabra que está muy de moda la sonoridad. ¿Ah? Sororidad. 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 Imagínense. Yo no lo alcanzo a decir. Sororidad. La resiliencia. Sí. La resiliencia. La simpatía. ¿Cómo le...? Empatía. Y por ahí, ¿no? Este... Y miente. Miente, 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 miente bastante. Di que vas a este... a resolver todos los problemas. ¿Sí? Que le vas a... a construir un puente y si te dicen, este... pero aquí no hay río, les voy a hacer el río.